¡Hey! Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente al canal, espero que todos se encuentren sumamente bien y esperemos que hagan disfrutado el video de ayer, que se lo hice con bastante cariño, en el regreso nuevamente. Ya tenemos tiempo gente, para seguir haciendo videos, seguir subiendo contenido, lo cual se nos ha aplacado un poquito estos trabajos y realmente ya era tiempo de descansar, porque estaba bastante saturado. Bueno gente, vamos a hablarles de un tema bastante importante, que realmente se estaba esperando hace bastante tiempo, era algo que no se había hablado nunca, pero que realmente se estaba procesando para apoyar a lo que son los creadores de contenido de Goose. Realmente gente, tenemos aquí lo que es el programa para creador de Goose. Aquí voy a dar todos los detalles realmente en base a este programa, que de verdad ayuda bastante a lo que es el creador de contenido, de igual manera a los jugadores profesionales del SL profesional y también a los jugadores de clanes poderosos. Más adelante van a ver por qué razón digo esto, pero más o menos creo que tiene una similitud con esa base. Vamos a hablar gente, en una parte al final, quiero que todos ustedes lo tengan muy pendiente, que se queden hasta el final, para que esta parte la entienda bastante bien y que realmente le va a interesar a todos ustedes y a personas que mayormente quieren formar parte de este programa para creador. Entonces gente, vamos a hablar, este programa de creador se creó para los jugadores que hacen contenido en diferentes tipos de redes sociales, ya sea en YouTube, en Twitch y en Facebook, en otro tipo de plataforma que hacen contenido del juego, jugando gameplay, trayendo información del juego, lo cual se está premiando hoy en día. Vamos a hablar gente que se va a premiar lo que es la creatividad, que son los jugadores que tienen contenido con finalidad del apoyo del juego. También tiene la comunidad que es que ayudan a los jugadores de blogger y también a los desarrolladores de canales a aumentar su audiencia y que se vuelvan más populares a través de nuestra comunidad, o sea, a través de la comunidad de Goose Boom. Más adelante voy a explicar por qué. E información importante. Dice aquí, esta es una parte bastante clave gente. Los jugadores que formen parte de este programa, nuestros creadores son los primeros en obtener información sobre actualizaciones y eventos, recibir objetos de juego para probar y rifar, algo muy importante gente, y obtener un acceso a través de nuestros canales oficiales. Vamos a tener gente, las personas que formen parte de este programa para creador, van a tener, como ahí dijeron, todo ese tipo de oportunidades. Van a tener información, armas nuevas, antes de que salgan. Van a tener rifas, o sea, ítems para poder rifar con sus suscriptores. Y también van a tener muchísimas cosas más. Lo veo bastante bien para apoyar a lo que son los desarrolladores de contenido actualmente. Vamos a ir bajando, porque esta es la página principal de este nuevo proyecto. Aquí tenemos gente, también jugadores, lo cual hacen proyectos, hacen videos, hacen streaming. Y están aquí, como ven, ahí estoy yo también. Ahí están Jules, Barstan, que es un jugador que lo he visto mucho en Facebook haciendo directos. Hacen muy buenos directos. Y las demás personas, gente que ya ustedes, yo sé que conocen algunos de ellos, que de verdad se merecen este tipo de apoyo por la comunidad. Más adelante les voy a explicar cómo formar parte de este proyecto, de cómo usted puede unirse a lo que es esta plataforma. Pero vamos a leerle las reglas y más cosas para que vayan aprendiendo y tenerlo en cuenta realmente. Bueno gente, esta parte es muy importante. Dice que hay cuatro niveles en el programa de creador. Cuanto mayor sea el rango, las ventajas más que ganar. O sea, ganarás mucho más ventaja. Desarrollo, subir de nivel y conseguir todos los extras. O sea, que aquí tenemos que subir de nivel en este modo, en este proyecto de desarrolladores. Prácticamente hay cuatro niveles. Vamos a darle más para abajo. Aquí dice beneficios y que incluyen. Lamentablemente, gente, el traductor de Google es un poquito incómodo. Algunas cosas la traducieron bien y algunas cosas no. Aquí dice que el nivel cero tendrá acceso a, tendrá acceso a los desarrolladores, promociones oficiales. Más adelante explicar exactamente estos detalles. Tendrá acceso a opiniones de los desarrolladores e información opcional y promocional. El paseo uno dice creador especial, insignia en el juego. Vamos a tener en este nivel una insignia oficial que nos podrá identificar si somos creadores de contenido en el juego completamente. O sea, en nuestro perfil. Tenemos codización oficial en cañones de sitio web. O sea, vamos a tener promoción, me imagino, en el sitio oficial de unos boom prácticamente. Entonces tenemos el nivel 2. El juego de la materia, regalos de la audiencia. Esta parte, gente, va aumentando porque todo lo que tú tenías en el nivel 0 y en el nivel 1 lo vas a ir acumulando a nivel 2. Esto es lo que vamos obteniendo mientras vamos subiendo niveles, lo que vamos acumulando. Vamos a tener material del juego, o sea, vamos a tener armas, ítems, como son emblemas, trajes y cosas así. Y vamos a tener regalo para la audiencia. O sea, podemos regalar lo que son productos que nos pase el juego para poder ponérselo a ustedes. Ya sea un sorteo o varias cosas más. Más adelante les voy a explicar cómo funciona todo esto. Y el nivel 3 dice cañones de mercancía boom. O sea, vamos a tener muchísima más mercancía para nuestro perfil. Vamos a tener mercancía para soltar, como dice. Invitaciones a eventos, muy importante, gente. Vamos a tener invitaciones a eventos especiales, como son torneos específicos. Y vamos a tener una oportunidad bastante increíble que puede ser invitado a la oficina oficial del juego de GameZip. O sea, del juego de GameZip. Vas a poder conocer a los desarrolladores. Ya esta base del nivel 3 son jugadores que van a tener mucho, mucho beneficio. O sea, van a tener el mayor beneficio total. O sea, te puede conocer a los desarrolladores incluso. Vas a tener contacto directo con esas personas. Y vas a tener, si quieres saber una información ya en base a eso y todo eso, más adelante. Te la podrán dar. O sea, va a tener acceso completo a todos estos detalles. Lo cual es muy bueno. Y de verdad que vale bastante la pena. Vamos a seguir bajando para seguir viendo todos los detalles. Aquí dice, gente, los requisitos mínimos para poder formar parte de este proyecto. Aquí dice cuenta. Dice que tienes que tener una cuenta en reglas realmente. Voy a decirlo prácticamente con mis palabras porque la traducción está un poquito incómoda. Dice que vas a tener que tener tu cuenta en reglas. O sea, sin ningún tipo de problema. El canal dice que al menos debes tener un 30% de contenidos del juego en tu canal. O sea, vas a tener que tener, por lo menos si haces streaming, tienes que tener un 30% de tu contenido que sea el juego de Goose Boon. Dice usted regularmente el que usted regularmente crea y publica contenido en los últimos 30 días. O sea, tienes que tener contenido en los últimos 30 días del juego de Goose Boon. Y tienes que tener 50 espectadores como mínimo en una transmisión en directo en los últimos 30 días. Y o 5000 vistas al finalizar el mes de videos que ustedes suban a su plataforma de contenido. Tenemos también la calidad de video y el contenido. Esta parte, gente, quiero explicarla al final. Realmente quiero explicarla al final. Pero te piden que tengas una resolución mínimo de 720 y también la latencia y la velocidad de nuestro video sea de 60 FPS. De igual manera, un audio limpio, que es bastante importante, gente. Y el contenido de video debe ser diversos y actualizados. O sea, debe ser contenido realmente de todo lo que esté pasando en la actualidad. ¿Qué le da más posibilidades de convertirse en nuestro creador de contenido? Bueno, esto es algo bastante importante. Dice que si usted hace videos del juego, realmente usa cámara web también. O sea, en los videos tiene más posibilidades. Tiene una base de fan ya sea en YouTube o en cualquier red social. O si participa en el SL profesional o es un jugador bastante conocido y bueno en este proyecto. Puede ser parte de lo que son ya los creadores de contenido de Google Spoon. Más adelante les voy a decir cómo mandar sus datos personales para que puedan formar parte. Y aquí, gente, son algunas de las preguntas realmente que yo sé que van a tener muchos jugadores. Como es la pregunta de cuánto tiempo se tarda en aprobar lo que es la solicitud de cada persona. Dice que revisan cada invitación personalmente. La persona que manda sus datos personales para ver si forman parte de este proyecto. O si pueden formar parte de este proyecto. Se va a ser revisada personalmente por un personal de Google Spoon. Y tarda alrededor de dos semanas para responderte. Y cuando ya tienen todo preparado, te van a mandar un correo. Para decirte que realmente formas parte o no de este proyecto. Puede ser si enviaron su solicitud antes de tener los requisitos mínimos. Aquí dice que deberás enviar nuevamente la solicitud. Ya cuando consigan por lo menos los requisitos mínimos. Para formar parte de este proyecto. Lo cual ellos no van a revisar solicitudes viejas. Le digo esto porque yo sé que hay personas que van a enviar su solicitud antes de obtener los requisitos mínimos para ser parte de este proyecto. Y como ya dije, hay cuatro niveles. Ya sea del 0 al 3. Que se van a hacer dependiendo lo que usted trabaje en su proyecto. Aquí vamos a alargar un poquito el tema y vamos a explicar exactamente cómo va cada uno. El nivel 0 gente, como dije, vas a tener que tener 50 espectadores en un directo mínimo. Vas a tener por lo menos esa cantidad en 30 días. Y tener mínimo 500 visualizaciones en los videos que tú subas a tus redes sociales donde tú publiques tus videos. En el nivel 1 vas a tener que tener por lo menos 150 espectadores durante esos 30 días. Más adelante voy a explicar cómo se calcula este espacio. Y 15.000 visualizaciones promedios en los últimos 30 días de los videos que haya subido. En el nivel 2 tenemos que tener por lo menos 300 espectadores en los últimos 30 días. Y 90.000 visualizaciones en los últimos 30 días también de los videos que hemos subido. Y al terminar ya con el nivel 3 tenemos que tener por lo menos 500 espectadores a finalizar de mes. Y 300.000 visualizaciones promedios en los últimos 30 días. Los creadores de contenido de YouTube personalmente como yo tenemos una información al final de cada mes. Que nos dicen cuántas visualizaciones en total de todos los videos que hemos subido tenemos. Ya sea de 30.000, 40.000, 100.000, 200.000, dependiendo qué contenido o qué público tú tengas. Vas a tener mayor o menor cantidad de visualizaciones o jugadores en directo viendo tu contenido. ¿Cómo voy a obtener información y recompensa? Aquí gente es bastante fácil. Vamos a enviar toda la información a través del correo electrónico de cada persona. El juego de recompensa se otorga a través de la selección de mensajes del juego. Es algo bastante fácil. O sea, todo se va a manejar por esa parte. Y cómo funcionan los sorteos. Aquí es algo que yo sé que muchos de ustedes tienen esa pregunta exactamente. Y aquí dice que de vez en cuando nos darán varios objetos del juego para regalar. O sea, para hacer un sorteo como le estuve explicando. Y los ganadores se le enviarán su ID al juego para que el juego les ponga los productos, ya sea ítems de eventos especiales que estén ahí. Aquí como dicen, vamos a tener regalos de eventos actuales. Ya sea traje, parte de armas, armas completas puede ser. Y insignias, todo ese tipo de cosas. Al finalizar, gente, los jugadores ganadores se le enviarán su ID al juego. Y repito, ellos se encargarán de ponerle esos ítems en su perfil personal. Es algo bastante bueno porque será todo bastante organizado. Este cuadrito, gente, ya finalizando, le da por lo menos una introducción de cómo utilizar algunos de los programas. De cómo hacer miniaturas, o sea, de qué miniaturas estarían bien. Y que no, de muchas cosas más de la resolución del video, de todo eso. Se lo van a decir en este enlace, pero es una breve introducción para que la persona más o menos se guíe. Pero qué pasa, que esta parte le he pedido personalmente para hacer un segmento nuevo, como le estuve hablando ayer, en el video de ayer. Que quería hacer un segmento donde enseñaba a los jugadores a cómo grabar su partida en buena calidad. De qué programa utilizar en el móvil, ya sea de qué capturadora utilizar. De igual manera, de cómo editar esos videos después de grabado. De cómo hacer una buena edición, de cómo cortar tu video, de cómo agregarle música, animaciones y letras. De cómo hacer una portada de tu video al finalizar para que los demás antes de ver tu video la vean. Y para que puedan entrar, que llama la atención, voy a hacer ese segmento para enseñarle a cada uno de ustedes a hacer esto. Para la persona que quieran comenzar el mundo de YouTube y más adelante quieran subir contenido de este juego. O de igual manera quieran grabar sus partidas para enseñársela a sus amigos. Y que más adelante quieran formar. Claro que si parte de este proyecto van a tener más posibilidades. Porque ahí voy a enseñar a gente a cómo hacer todo lo más profesional posible. Y ya más adelante la persona que quieran seguir viendo el segmento. Voy a regalar un pack pagado. O sea, pagado por mí. Realmente comprado. Para que aprendan a hacer ediciones aún mayor. Con más animaciones, más profesionales. Más llamativas. Y si quieren utilizarlo ya más adelante para otro tipo de fines. Lo pueden hacer. Pero realmente vale bastante la pena este segmento. Así que gente, esperemos que de verdad a todos ustedes les haya gustado todo esto. Este nuevo proyecto. Porque de verdad está bastante bueno. Y las personas que quieran enviar su solicitud. Que ya están haciendo videos. Pueden enviarla aquí. Aquí pueden enviar. O sea, poner tu nombre. Tu edad. Tu email. Tu número de teléfono. Tu ID. Y todos los demás. O sea, link de tu canal. Y link de, me imagino, de algunos videos. Si eres profesional. En el SL profesional. Digo yo. Entonces gente, es todo. Aquí ustedes pueden enviar. Le pueden dar a aplicar. Y automáticamente. Y GOP le mandará un mensaje. Si son aceptados en este proyecto. Así que gente, esperemos de verdad. Que les haya gustado esto. Esto es bastante bueno. Porque nos darán una oportunidad. A los creadores de contenido. Para traerles todos los detalles. De todo lo nuevo que sale antes. Y tener la posibilidad de probar nuevas armas. De probarlas con ustedes en partidas. Realmente será algo bastante bueno. Y nada gente. Esperemos que todos ustedes apoyen este programa de creador. O sea, que le den bastante importancia. Que le ha gustado todo lo que hemos hablado aquí. Porque de igual manera. Vamos a salir beneficiados nosotros. Porque van a tener todos los contenidos a tiempo. Y bien editados. Y las personas realmente que quieren aprender. Este mundo de YouTube. Lo van a aprender en este nuevo segmento. Y de verdad gente que sé que ustedes lo van a valorar bastante. Así que. Esperemos que les haya gustado este video. Si hay personas nuevas en el canal. Le invito a que se suscriban. Y que activen la campanita. Para que no se pida más adelante. Más información ante este tipo de contenido. Y nada gente. Aquí yo me despido. Yo soy Owef. Y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.